Padre primo, la canoa Que me parece que llora la chinita allá en la orilla Que no es una pesadilla, despierto tú puedes ver Que somos nosotros los que lo están matando, sí Que bolleja primo tan cristalino que estaba al lago ayer No es el palafrito lo que está matando todo lo que hay en él Padre primo, la canoa Que me parece que llora el pescador allá en la orilla Si le matan la semilla, ¿quién la vida le dará? No hay flores en la ribera, solo peces muertos hay Que bolleja primo tan cristalino que estaba al lago ayer No es el palafrito lo que está matando todo lo que hay en él La guitarra enamorada de Armando llorando su cocotero Cuando en la rada se puso negro el lago estando azulito enciendo La inocencia no mata al pueblo pero tampoco lo salva No salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma Padre primo, la canoa que me parece que llora la chinita Allá en la orilla que no es una pesadilla Despierto tú puedes ver que somos nosotros los que lo están matando Sí, que bolleja primo tan cristalino que estaba al lago ayer No es el palafrito lo que está matando todo lo que hay en él Padre primo, la canoa que me parece que llora el pescador allá en la orilla Si le matan la semilla, ¿quién la vida le dará? No hay flores en la ribera, solo peces muertos hay Que bolleja primo tan cristalino que estaba al lago ayer No es el palafrito lo que está matando todo lo que hay en él La guitarra enamorada de Armando llorando su cocotero Cuando en la rada se puso negro el lago estando azulito enciendo La inocencia no mata al pueblo pero tampoco lo salva Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma Gracias por ver el video